La emoción del poder popular en la acción Militantes, la ola de un pueblo Tomamos las riendas de nuestra nación Es el dolor, el valor que transfiere el rector Al resumen, el pueblo glorioso Llegó tu vida y nació la esclavitud Siempre estuve unida con pasión Como el sueño de libertad Con libertad, paz a su vista Vamos volviendo a la patria socialista Con sus billones duros solados Un pueblo libre de revolución Somos presentes de la mañana Vamos volviendo a la patria soberana